Muchas gracias a todos, termina el programa y la pregunta es clara. ¿En serio queremos pasar a la historia como los gañanes que vieron que se cargaban el planeta, tenían las herramientas y estaban a tiempo de pararlo y su reacción fue esta? A tomar por culo, nos da igual todo. No lo sé, pero bueno, por supuesto sí que hay un lado positivo del calentamiento global y es que si el planeta se sigue calentando, se calienta y se calienta, va subiendo la temperatura, todo se convertirá en desierto, pues mira, ya sabemos que los dos o tres últimos días de la humanidad hará bueno y eso es algo que, joder, que siempre es agradable. Aquí en Locomundo para reducir el consumo energético y maximizar nuestra eficiencia hacemos el programa con un equipo mínimo, muy reducido. Hoy quiero invitarles a todos a despedir conmigo esta temporada. Un aplauso para todo el equipo que hace posible este programa, Ricardo Castella y Keke. Aquí están. Tres personas muy talentosas, eso es lo que hace falta para hacer un programa. Y te evitas un montón de gente que cobra y que hacen, pues nada. Así que entre nosotros tres hacemos todo esto, montamos el decorado, hacemos los guiones. Tampoco te enrollo, vámonos ya, ¿no? Sí, ahora que... Bueno, mira, tú, pero ¿por qué? ¿Toda esta gente quién es? Oye, oye, pero ¿enchufanos a nosotros? Carmen Tabernero, pese a quién es. Pero ¿qué dices? Si es que hay caras que no me suelen nada. Mira, Paula Arroba, se han inventado los apellidos. Paula Arroba, ¿cómo es el email de esa mujer? Pero esta gente... Pero ¿y qué ponen también a los que hemos chuntos? ¿Pero esto qué es? ¿Como el Inmemorium de los Goya? ¿Pero qué es esto? Ah, pues sí. Igual sí, porque está Miguel Estela. Igual sí es el Inmemorium. Gente desaparecida y todo. Venga, hombre, por favor. Esa gente trabaja aquí. ¿Quién se lo va a creer? ¿Toda esa gente para hacer esta mierda? Venga, venga. Venga, venga. No es creíble. Nosotros vamos a seguir intentando entender este Locomundo. Nos vemos después de verano. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar ahí toda la temporada. Esto ha sido Locomundo. Hasta las veras. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!